La bendigo, mi hija y mi amor, hay nadie que te bendigo, por eso no me sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Fueño de misión, amigo, de las patas, que no te ríes, navega sin amarras, el antro de los peones. Si hay vino, si hay mujer, si hay guitarra. Cuando yo les dengo, no lo doy por las patas, cuando el pegué es que no todo, si le hagas. En mi corazón, el sol, no se acabe cuando estoy 괜찮ada. Quiero más sin rencor en tiempo, que se aleje tiempo. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, cuando me haga mentido. Mi dicha y mi dolor, por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando. Jugando yo, cuando ya estoy herido. Gracias.